La privatización de las playas en México no es nueva Y la costa de Michoacán es una muestra de ello Desde políticos, famosos y personas con riqueza Han comenzado a apoderarse de las playas de la zona El modo más común para privatizar una playa Es comprar de manera conjunta el territorio que rodea la zona marítima Este es el caso de la playa Tamarindillo en el municipio de Coahuayana, Michoacán Ahí se ubica un lujoso fraccionamiento denominado San Juan de Alima AC Este fraccionamiento comenzó hace más de 20 años Entonces los pescadores podían accesar a la playa Esto ya es pasado Pero pues ahí hablamos de que puro billete Ahí está la tenista, la campeona olímpica No, ahí tienen un cabrón ahí en la puerta Un portón y un portón con la chingada Tienen dos fuertes armados ahí ¿Ah sí? Los propios pescadores señalaron que desde que Marta Sagún Esposa del expresidente Vicente Fox Adquirió una vivienda ahí El acceso se terminó También el diputado federal por Colima Leóncio Morán Sánchez Tiene una propiedad heredada por su padre De acuerdo a información corroborada por AF Medios No es posible el ingreso a la zona ni por mar ni por tierra Laureano Tejeda, pescador de la zona Confirmó que el acceso a la playa no es posible Ni para refugiarse en un huracán Esta acción ha causado una serie de problemas A más de 100 pescadores de la zona Pues yo pienso que Pues si es un problema eso Tocante a que a veces lo agarran malos tiempos por allá en el mar Y tienes que refugiarte en una playa Y pues si está privada y no te dejan arrimar Te orillan a que te salgas al mar otra vez Y arriesgas la vida O sea, en cuestión de eso sí Yo pienso que está muy mal Que privaticen Y que no dejen arrimar la gente A pesar de la visible inconformidad de los pescadores Casi nadie quiso hablar del tema en entrevista El argumento Ser reprendidos por los que llamaron de cachones AF Medios viajó a la zona residencial por mar Ahí pescadores se explicaron y lamentaron Que los dueños les hayan prohibido el ingreso Porque ahorita parece que es una playa privada Si ves las casas que hay Es una zona turística Pero vaya que ahora sí que es como dijimos El poder del dinero Por aquí nadie se rima Puede por lo mismo Pues solamente en caso de emergencia sale uno ya Y comentaron que no habían corrido a un camarada de ahí Algunas veces que me tocó malos tiempos en el mar Llegaba ahí y no me decían nada No me decían nada Y dicen que ahora últimamente Yo pienso que es nuevo eso Es nuevo Últimamente que no dejan arrimar la gente Si no tienes Que te identifiques con alguna persona que te conoce De adentro no, de adentro no Ah, no, 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 puro de lujo Es que nosotros Bueno, los dos que pescan Se arriman a la orilla Lo malo que se ve Sí, no, no Hay unos casos grandes Ahí a la vista Son unos casos grandes Con punto amplio Está, está esparcido por todos los años No, puro de casa de lujo Y desde hace como cuántos años Ya no los dejan bajar ahí en mancha No, ya tiene rato Desde que Madre de la intención ¿Quién compró ahí? Un presidente El presidente de la república No No, yo conozco profesor Fue Salina, ¿no? No, Fox No, Fox Regresamos a tierra Y nos dirigimos al acceso principal del club Ya en la puerta Fuimos atendidos por un empleado del fraccionamiento Quien dijo Sería muy difícil permitirnos el ingreso Señaló que solo había dos maneras Solicitar permiso con el presidente de los socios O buscar a uno de ellos Y que éste emitiera un permiso adicional Dijo que tampoco podría proporcionar datos sobre los socios Pero señaló que en Colima Se podía buscar al diputado federal Leóncio Morán Hacer algunas tomas de playa Y nada Es... Sí, va a estar trabajoso ¿Sí? Alguien de Colima que se pueda contactar Que podamos buscar O todos en Guadalajara Yo no voy a ir en Colima Hay socios conmigo Alguno que podamos buscar Para ver si nos dan chance No, pues está Aliancio Morán La zona federal marítimo terrestre Es un concepto que acoge la legislación mexicana moderna Al considerarla como un bien del dominio público Que forma parte del patrimonio nacional Y nada Que duda es muy interesante